Muy buenas noches, hoy que es 23F pero que además estamos en la semana del 28F, vamos a llevar a cabo en la tertulia el pasacalles una necesaria revisión crítica 40 años más tarde del papel de Jaén, de Úbeda, de nuestra provincia en suma en el contexto de la autonomía andaluza. La frustración por el tema Colce, por la tocata y fuga del sueño de la base logística del ejército de tierra en Jaén, ahonda en un victimismo secular en esta tierra, un complejo de inferioridad que nos aleja de las grandes inversiones en infraestructuras viarias, lo que impide el asentamiento de nuevos proyectos industriales que corten la sangría demográfica porque estos exigen una eficiencia en términos logísticos de la que carecemos. Círculos viciosos que nos impiden salir del ostracismo no apuestan por nosotros porque carecemos de alta velocidad ferroviaria, de más kilómetros de autovías o de aeropuerto, pero si no concretan con obras esas dotaciones de infraestructuras, ¿cómo vamos a albergar esperanzas a corto plazo? En el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado el 22 de septiembre del año pasado en Úbeda, se anunciaron más de 800 millones de euros con destino a la provincia de Jaén para reactivar nuestra economía. En la visita que hizo el presidente del gobierno andaluz a Úbeda la pasada semana, Juanma Moreno balbuceó un difuso plan Jaén de Inversiones del que dijo, ya iremos conociendo próximamente partidas específicas. Es decir, lo de siempre, todo y nada. Fue más impreciso y por tanto más sincero. Nada nuevo, nada que no sufriéramos con los anteriores gobiernos de la Junta. El desequilibrio territorial ahoga a la mitad del país, a esa España vaciada o cuanto menos despoblada a la que pertenecemos. La mayor manifestación de protesta desde el inicio de la pandemia se celebró aquí, el domingo de San Valentín, la caravana reivindicativa de Jaén capital y las caceroladas del día anterior y de este pasado sábado. La intervención del Estado en la economía debe tender a corregir los desequilibrios territoriales. La configuración del Estado de las autonomías también. Pero aquí en Andalucía, 40 años después de iniciarse nuestro proceso autonómico, 41 años de autonomía plena se cumplen este domingo, se observa claramente el desequilibrio entre la Andalucía más desarrollada, que pivota en torno a las dos grandes capitales, Sevilla y Málaga, y su litoral de influencia. Y la otra Andalucía, la Andalucía lenta, la Andalucía de interior rural y empobrecida, donde la cohesión y la convergencia económica suenan a quimera. La Andalucía de las dos velocidades. Y si Madrid no nos da lo que esperamos y de Sevilla tampoco llega lo que queremos merecer, tenemos que reformular nuestro papel en el seno de Andalucía y en el marco de la España autonómica. Sin salirnos de la Constitución con el artículo 143, como ocurre ahora en León, podríamos plantearnos incluso el modelo de autonomía uniprovincial del que ya disfrutan, por ejemplo, en Murcia, en La Rioja, en Cantabria, en Asturias, en Navarra. El debate está servido. Tenemos algo que celebrar los de aquí, los jiennenses, los subetenses, los de esta tierra, este 28F, este próximo domingo. Dan su opinión hoy en el Pasacalles. Francisco Jurado, José Manuel Ortega y Pedro Vera. Pasen y vean. Comenzamos. ¿Tenemos algo que celebrar o no tenemos algo que celebrar? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que tú, la antesala que tú has hecho, los datos que tú has hecho, que en su mayor parte parten de la realidad, valga la redundancia, eso no es obstáculo para que… No me ha inventado nada. No, no, por supuesto digo que son datos que están ahí. Como ha dicho la mayor parte, digo… No, digo la mayor parte… Dejas entrever que he colado ahí un poquito de… Porque puede haber algún, en fin, algún matiz, ¿no? Tú has dado unos datos que efectivamente son, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber matizas, ¿no? Por eso no quiero decir al 100%. Por ejemplo, el plan Jaén que dijo Moreno Bonilla puede que se cumpla. Claro. Porque como lo dijo la semana pasada, hace muy poco. Tengo oportunidad de decir, hombre, porque en esto también influye un poco las simpatías de cada uno. Sí. Y yo las mías no las puedo ocultar. Creo que al menos al gobierno que está ahora en Andalucía, pues habrá que darle un voto de confianza. Lleva la mitad de su periodo de gobierno. Dos años. Y no se le puede juzgar igual que al que ha estado más de 20 años, ¿no? A los que ha estado más. Por eso digo que muchos años. Entonces, en ese sentido, bueno, pero eso tendría oportunidad de decirlo. Pero en concreto, lo que tú preguntabas, yo creo que a altura no tiene sentido que los jierneses, hombre, cada uno opinara como le parezca, ¿no? Que los jierneses no rebotemos, ¿no? Y digamos que no queremos pertenecer a una autonomía en la que independientemente de lo que pasara hace muchos años en el referéndum, ¿no? Provincial o en una época distinta, donde a lo mejor en Jaén no hubo esa respuesta, a lo mejor unánime o esa respuesta mayoritaria que hubiera en otros sitios. Yo creo que los jierneses nos sentimos plenamente andaluces. Estamos integrados en una comunidad autónoma en la que yo tampoco estoy de acuerdo en que seamos ni mucho menos extraños. Es verdad que Andalucía tiene unos estereotipos, ¿no? Me recuerda esto a la polémica de hace unos días con el spot publicitario del 28F, ¿no? Cuando políticamente se salió diciendo que dónde estaba el acento andaluz, cuando al parecer desde el año 2013 estos spots se repiten y la locución de ninguno de ellos, al menos desde el año 2013, aparecen con una voz, ¿no? Pues se dice una voz correcta o una dicción castellana. Pero digo que al margen de estereotipos, donde habría que preguntar, en Andalucía hay muchos acentos, ¿no? Y precisamente por eso, pues yo quería hacerle referencia a eso, que igual que en Andalucía hay muchos acentos, pues en Andalucía hay muchas formas de expresión y hay ocho provincias y obviamente todas no pueden ser iguales. Habrá territorios más pequeños donde sí exista una similitud, pero en este caso no es así. Pero no por ello vamos a dejar. Es decir, que yo por supuesto que voy a seguir celebrando, como lo he hecho anteriormente el día de mi comunidad autónoma, a pesar de que soy ciudadano del mundo y de España y por supuesto uvetense, pero creo que no, que la cuestión no va por ahí. Yo creo que la cuestión va porque tenemos simplemente que hacernos valer. Es una cuestión de que no hagan caso. Yo creo que para eso es tan sencillo como hacer lo que hacen los que consiguen que le hagan caso. Y es protestar, por supuesto, civilizadamente y demostrarle a quienes nos dirigen en cada momento, a los políticos, que evidentemente son ciudadanos exactamente con los mismos derechos que en otras partes del territorio y en este caso de la comunidad autónoma. O sea, nos falta un poco de voz en grito. Yo creo que, por eso a mí me alegra que surjan plataformas como las que han surgido, porque aparte de la acción política, pues tiene que verse que los ciudadanos evidentemente llegan a un momento determinado en que tienen todo el derecho del mundo a protestar, porque además es que se protesta con razón, porque si no se tuviera razón. Y yo creo que el tema de la corce, pues bueno, ha sido, por ejemplo, la gota que ha colmado el vaso. Pero está claro que si no se dice nada, yo estoy convencido, y con esto no le quiero quitar la ambición y lo que vayan a hacer a nivel político, a nivel de protestar. Yo creo que el tema de la corce es un tema que ya está decidido. Y no creo yo que eso vaya a volver atrás, porque además sería tanto ahora quitarle lo que se le ha dicho que se le va a dar a otro territorio, con lo cual sería desvestir un santo para vestir a otro. Y yo me encantaría que se hubiera optado por Jaén. Yo creo que esto se solucionará políticamente, bueno, pues intentando dar a Jaén otras cuestiones, pero claro, siempre y cuando, siempre y cuando los jianenses nos hagamos valer. Porque si los políticos ven que esto es flor de un día y que, lógicamente, pues que esto se queda aquí y ya, sí, el cabre tal se pasa. Yo creo que a los políticos, a ninguno, no hay ningún político que le guste ver a los ciudadanos cabreados. Y yo creo que en Jaén tenemos razones para estarlo. Y en ese sentido yo te digo que sí hay que celebrar, pero que sí hay que reivindicar. Claro, sí. En fin, uno se enfada porque, claro, cuando te convocan, en fin, no quiero hacer yo comparaciones odiosas, pero cuando te convocan al cumpleaños de mamá o de papá, pues uno va, claro, cuando ve a los hermanos y ve que a lo mejor van con traje nuevo y dicen, ¿te van bien las cosas? Bueno, pues me la ha comprado mamá, vaya hombre. O ve con zapatos o con joyas, con el reloj nuevo, me la ha comprado papá. Claro, y uno ve que con uno no han tenido excesivos detalles, pero uno recuerda, por ejemplo, acontecimientos últimos, los trazados ferroviarios en el corredor central y vemos que la alta velocidad nos hace un poco la cobra, de una forma que se hizo tristemente famosa en las portadas de los periódicos de nuestra tierra, en los medios digitales, esa famosa cobra en el trazado ferroviario de la alta velocidad, o ve que, por ejemplo, carreteras largamente demandadas, como nuestra salida hacia el Levante, pues los tramos pasan unos gobiernos, se consumen los periodos y hay que volver a hacer proyectos técnicos porque los tramos ya se ha pasado el tiempo y la ejecución presupuestaria no se ha cumplido y te lo justifica el siguiente gobierno de otro signo y te dice, es que tenemos que empezar de cero, es que el tramo que hay hasta Arroyo de los Jancos, ese de Villanueva a Arroyo, ese que se agotó y ahora tenemos que hacerlo de nuevo. Claro, te das cuenta de que, no sé si es, como dice Francisco Jurado, por no protestar, pero realmente mucho no nos tienen en cuenta, ¿no? Porque toda la movilización que ha habido en Jaén, con la plataforma Jaén merece más, toda la movilización que ha habido en Linares, todos a una, desaparece en Santana, hay movilizaciones pacíficas, llega a continuación esa gran apuesta alternativa comercial que viene a vertebrarse en torno a un eje que empieza en las dos plantas de Zara y concluye en la plaza del ayuntamiento con el corte inglés y ahora desaparecen las dos, de febrero a marzo se van las dos y uno dice, oye, ¿el Linares qué? ¿Cuál es la alternativa que viene si no hay industria con Santana? Y ahora dicen, la Junta va a ceder al ayuntamiento las naves vacías para que las derribe y busque a otros inversores, pero sin embargo, un proyecto logístico básico como era el Puerto Seco, pues sigue durmiendo el sueño de los justos. ¿Y qué quieren que les diga de otros proyectos que pueden ser también dinamizadores de inversiones y sobre todo de esperanza? Pedro. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una matización a mi compañero Francisco porque ha dicho que el andaluzo es un acento, el andaluzo no es un acento, es un dialecto y también yo creo que, además estoy seguro de que lo ha hecho de manera inconsciente, ha dicho que en el anuncio de este famoso último que ha sacado la Junta se ponía un habla más correcta y yo creo que eso sí que es incorrecto, el creer que nosotros hablamos incorrectamente porque nuestra habla, nuestro dialecto es tan correcto como el de Valladolid o como el de Madrid. A mí eso nadie me lo va a echar en cara. Por otra parte, yo soy de los que creen en Jaén dentro de Andalucía, no se me ocurre otro escenario, ni siquiera el andalucismo oriental este que se quiso hace no tanto. Hubo algún partido político que se presentaba a las elecciones que abogaba por la Andalucía oriental y a partir de un discurso victimista también. Pero yo creo que en el contexto en el que se encuentra nuestra provincia, que al final es la periferia de una periferia, porque dentro de lo que es el modelo productivo español, Andalucía se ha llevado casi la peor parte, se ha llevado el sol, la playa y la agricultura, que son los sectores productivos con menos valor añadido. Y sin embargo, toda la industria se lleva al País Vasco, se lleva a Madrid, se lleva a Cataluña y algo en Galicia. Pero el resto de nuestra mano de obra se dedica plenamente al turismo y a la agricultura. Si hiciésemos lo que yo creo que sería la imprudencia de abrir ese debate de si tenemos que salir a Andalucía, no creo que la situación no fuese mejor, porque a día de hoy veo Murcia y no creo que Murcia esté mucho mejor que nosotros, estando con un sistema productivo bastante parecido al nuestro, basado en la agricultura y en el turismo. Yo lo que sí creo es que hay que hacer dos cosas. En primer lugar, apostar por la convergencia interna de Andalucía, que creo que es algo que tú también has señalado. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa Andalucía de dos velocidades, que se ha promovido primariamente por el PSOE, pero también tenemos un gobierno del PP que tampoco está haciendo nada por cambiar eso. Pero también, aparte de apostar por la convergencia interna, sobre todo en el tema de infraestructuras, porque, por ejemplo, da vergüenza cuando se pasa de la autovía de Córdoba, ve ese cartel que pone provincia de Jaén y empieza los bachos, ya sabes que estás en casa, ¿sabes? Bueno, también es una cuestión a nivel estatal, como decía. No podemos relegarnos a que ser el olivar de España y de Europa y tener unas cuantas casitas rurales y V de Ibaeza para que la gente de Madrid baje de España perro y venga a ver lo bonito que es esto. Tenemos que invertir en nuevas tecnologías, tenemos que invertir en la producción de energías renovables, que creo que es el futuro y que, además, Jaén es una de las regiones de Europa que más horas de sol los tiene al año. También está por ahí el tema de la hidrogenera. Incluso hay empresas punteras en Jaén que son ejemplos de que aquí en Jaén se pueda apuntar por sectores punteros. Hace dos semanas tuve el honor y el placer de reunirme con la gente de Software del Sol, una empresa que está situada en Geolite, en Mengíbar, y han sido una empresa pionera en España en poner la zona de cuatro días a la semana en marcha. Y nos contaron su experiencia y dicen que es maravilloso, que estamos teniendo resultados mucho mejores de lo que yo he esperado. Bueno, si eso se puede poner en Jaén, ¿por qué no va a poder haber aquí más polos productivos en sectores punteros? Parece Google aquello, ¿eh? Sí, sí, pero por eso, o sea, no... Con su tobogán... Yo creo que en eso estoy de acuerdo con Francisco, es que creo que tenemos que creérnoslo y tenemos que exigirlo. ¿Sabes que se acaba de vender? Sí, sí, lo sé, una empresa italiana. Pero al final llevan 27 años con un proyecto que salió casi de la nada. Entonces también hay que creérselo, es lo que estoy diciendo. No podemos conformarnos con el terruño y conectar con el monocultivo del olivar, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Viene una campaña de mierda, como el año pasado, y la economía de Jaén se va a la ruina. Hay que creer también, porque fíjense que para Geolit, que era nuestra PTA, en un primer momento se dijo, ahí está, es verdad que tenemos que jugar al I más T más I, sobre todo en avances en materia de oleicultura, y ahí puede estar el auténtico laboratorio de investigación, de ideas, de avance, de innovación para la oleicultura del futuro. Solo para conseguir una raqueta que conectase, han pasado presupuestos y presupuestos sin que se aprobase por parte de la administración competente. Ya por fin tenemos esa partida contemplada en los presupuestos de este año. Confiemos en que ello lo pueda propiciar, pero ahora que es tan importante, como bien decía Pedro Vera, todo lo que supone el mundo digital, se deslocalizan los proyectos empresariales e industriales, también es fundamental disponer de medios, de infraestructuras tradicionales para hacer que la logística sea lo más eficiente posible. Porque de lo contrario, como ha dicho la ministra Margarita Robles en el tema del Colce, pues en fin, eso de tener un aeropuerto cerca, en fin, eso también de alguna manera pues influye en la decisión final. José Manuel. Bueno, yo para empezar decir que orgulloso de ser de Úbeda, orgulloso de ser de Jaén y orgulloso de ser andaluz. Y tampoco, al igual que ha dicho Pedro, no concibo un Jaén fuera de Andalucía. Fuera de Andalucía. Ni tampoco concibo una Andalucía sin Jaén. No estamos... Somos más importantes de lo que nosotros nos creemos. Además es un aforismo muy andaluz eso. Siempre hubo pobres y ricos. Hombre, alguno tiene que ser pobre dentro de Andalucía, ¿no? No todos van a ser ricos. Y yo creo que aquí está la clave, que somos más importantes de lo que nos creemos. Porque es que no nos lo creemos. Aunque el PIB diga otra cosa, nosotros somos importantes. Nosotros somos importantes. Yo no concibo Andalucía, sobre todo la Andalucía interior sin Jaén. Es decir, tenemos el parque natural que tenemos, tenemos despeñaperros, tenemos el aceite, como se ha dicho. Es decir, tenemos una cantidad de recursos. Pero el problema, donde yo veo el problema, es fundamental, uno de los mayores problemas. Que bien es cierto que estamos olvidados de las instituciones. A las pruebas me remito de todo lo que ha dicho. Y que muchas veces, pues, Jaén es motor. Es como un combustible de los que quizá a lo mejor se están aprovechando otros. Vale, también puede estar sucediendo. Pero yo creo que el principal problema está en nosotros, en la sociedad de Jaén. La sociedad, los jianenses, pues, que siempre han demostrado una apatía, un conformismo, una resignación, una queja, pero realmente lucha y movilización ha habido. Aparte de lo que hemos visto ahora con el tema del Colce, si quitamos eso, qué gran manifestación, qué gran reivindicación ha habido en Jaén. Antes de la pandemia, por los precios del aceite en origen, estábamos quemando neumáticos en despeñaperros. Sí, pero una gran manifestación, por ejemplo, que yo recuerde... La OCM. Exactamente, en 1998, la OCM del aceite. Yo desde entonces, cuando Fildes, yo desde entonces, un movimiento de la sociedad de ese calibre, no lo he vivido. Efectivamente, podía haber manifestaciones, como lo que dice de España Perro, pero un movimiento de esa magnitud, ¿no? Y, bueno, Jaén siempre, pues, es la olvidada de las instituciones, es la de las promesas incumplidas. Aquí en Jaén nos ponen una primera piedra de algo y ya creemos que está todo hecho. Y ya todo va pasando, va pasando, va pasando, y nos vamos olvidando. Y pasa 40 años con un partido, 10 años con un partido nacional, otros 10 años con otro partido nacional, otros 5 años con un partido local, y con lo que quiera. O sea, partido que haya, partido que pasa. Eso es otro de los grandes problemas. Pero volvemos a lo mismo, es decir, es la idosincrasia de la gente de Jaén. Yo creo que el problema, mucha parte del problema, está en la propia sociedad. Que no se reivindica, es decir, no hay ese movimiento, no hay esa quietud, hay un conformismo muy grande en todos los aspectos. Es decir, bueno, mientras esto yo vaya, eso parece que la película va con otro. Y ahora me estoy acordando, por ejemplo, del himno nuestro, acitunero de Miguel Hernández. Hacíamos el programa, mucha gente se cree, hoy qué himno más bonito, cómo ensalza la provincia de Jaén. Y no, Miguel Hernández se puede mal hacer porque está cabreadísimo con la gente de Jaén, precisamente por lo que estoy diciendo, por el conformismo que había. Y le está diciendo a la gente, Jaén, levántate brava, despierta. Entonces, creo que uno de los principales problemas es nosotros, la sociedad. El problema también está, y lo ha advertido algún analista, algún columnista prestigioso, dio la casualidad de que las manifestaciones, la gran manifestación del día de San Valentín, del domingo 14 de febrero, se produjo muy ordenadamente, se dijo, este es el itinerario, os tenéis que meter en la antigua 323, camino de las infantas, no molestar, no colapsar la ciudad de Jaén, pues los 5.000 vehículos fueron ordenadamente, y por desgracia, se produjeron otra serie de disturbios, en puntos no tan lejanos de Jaén, y en otros puntos más alejados, que hicieron que perdiésemos la portada de la apertura de los telediarios, o sea, el punto de mira, que ese también es muy importante, ahora mismo, en este fenómeno de la sociedad digitalizada, la sociedad de la superinformación, de la sobreinformación, nos quedamos, y es un miedo, ya no solo arrinconados en infraestructuras, en PIB, en desarrollo, sino también que nos quedemos un poco fuera de los focos de atención. Pero es que lo que estás comentando, yo creo que si hay un hilo conductor entre lo que pasó en Linares, que creo que a lo que estás refiriendo, que fue el día anterior y lo que ocurrió en Jaén al día siguiente, o sea, la expresión de la indignación puede ser por causas pacíficas, como vimos el domingo, o puede ser por causas un poco más violentas, como vimos el sábado, pero al final la raíz es la misma, el descontento de una población que es la de Jaén, que ha visto como durante los 40 años, 40 y tantos ya, que ya hemos con la Constitución, sistemáticamente se nos ha relegado a lo que estaba diciendo antes, a una posición que era vosotros sois productores de aceituna y tenéis un par de enclaves turísticos de los que podéis sacar algún rédito, pero poco más. Entonces, yo creo que lo que es muy importante es que en algún momento, en algún momento, alcemos la voz, pero no a nivel de Jaén, que también, sino a nivel de Andalucía, porque al final, ¿qué es lo que ha pasado? En Andalucía, sistemáticamente, han ganado las elecciones, a nivel estatal, en el Congreso de Diputados, dos grandes partidos, prometiendo cosas increíbles tanto para Jaén como Andalucía. Cuando han llegado a la sesión de investidura, ese día se lo ha olvidado todo. Lo que necesitamos es partidos que desde Andalucía pidan para Andalucía y solamente tengan obediencia a Andalucía, porque si no, en el momento que son filiales de partidos de Madrid, sigue funcionando esta aspiradora de recursos centrípedas y centralistas que es el Estado español a día de hoy. Todo va a Madrid. Desde jóvenes, mano de obra, normalmente la más formada, hasta las rentas que producen esos jóvenes que podrían estar tributando aquí y están tributando en Madrid. Eso es algo que tenemos que cambiar porque es que tenemos que pensar que tenemos 12 huevos y no vamos a ponerlos todos en la misma cesta que en Madrid, que en Barcelona y que es el País Vasco. Si no repartimos, si no creamos aquí un entorno amigable para poder formar una familia, para poder encontrar un empleo de aquí a 30 años, ¿qué edad media va a tener la población de esta provincia? ¿65 años? ¿70 años? La sangría demográfica es una realidad, eso no lo puede negar nadie, que estamos perdiendo a pasos agigantados población que por fin con la política de enseñanzas superiores de café para todos. Se pusieron universidades en todas las capitales de provincia. Aquí tuvimos nuestra universidad, pero los que ya tenemos hijos un poco mayores y tú tienes dos y lo han dicho otros tertulianos aquí en este programa, duele mucho que se formen algunos de ellos aquí mismo en la Universidad de Jaén, en nuestra maravillosa Universidad de Jaén, pero que sean carne migratoria migratoria per se, con su buena formación, su magnífica formación, con pertenecer a la generación mejor formada, no hemos hecho sino obligarles a marchar de aquí porque aquí no hay ofertas de empleo para esos perfiles profesionales, Paco. Sí, en efecto, bueno, esa es una causa, digamos una consecuencia de lo que estamos hablando el rato que llevamos de tertulia, que es que efectivamente si hay territorios que no cuentan con unas mínimas condiciones pues lógicamente es difícil que la gente en este caso la gente joven pueda quedarse en ellos, ¿no? Es la pescadilla que tú decías que se muerde la cora, ¿no? Es decir, no, yo invierto ahí porque está más cerca el aeropuerto y eso no significa que tenga que haber aeropuerto en todos sitios, lo que tiene que haber es unas vías de comunicación lo suficientemente importantes que le den la oportunidad a todos los territorios porque me parecería es un absurdo que haya un aeropuerto en cada capital de provincia al menos actualmente, no lo sé, dentro de 30 años a lo mejor España está tan desarrollada que puede tener aeropuertos en todas las provincias. La cuestión está en que la igualdad yo siempre he opinado que no siempre es darle a todos lo mismo sino en la capacidad de poder ayudar y de poder darle a cada territorio aquello que necesita para su desarrollo porque en todos sitios no se hace lo mismo. En ese sentido yo tengo que no estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Pedro porque parece como decir claro que en Jaén se pueden hacer otras muchas cosas y se tiene que invertir para que haya más actividad industrial pero eso no significa que ahora parece como que tengamos que renegar del terruño no, no, en absoluto. Es decir que lo que está claro es que si un territorio se le da bien una cosa sabe hacer bien una cosa no significa que haga solamente eso ¿no? Pero evidentemente entre otras cosas habrá que ayudarle para que eso que sabe hacer bien pueda sacar el mayor rendimiento posible. Lo que no podemos pretender ahora es de ser una de las provincias con la tasa de paro más alta donde menos capacidad de industrialización y menos industrialización hay a las de la noche a la mañana convertirnos en los números unos no en y más de todo va llegando la cuestión está en eso en apostar y por supuesto lo que se ha dicho aquí yo yo creo que hay múltiples factores ¿no? Es verdad que algo de desidia como decías tú hay que tener tenemos que tener no sé si es desidia o si es apatía o si es conformismo lo podemos llamar de muchas formas yo sí digo una cosa porque creo que desde la experiencia política que yo tengo es verdad que al político se le está pidiendo siempre ¿no? Y entonces cualquier político hoy viene aquí a Úbeda mañana va a Antequera al otro día va y a cualquier sitio donde vaya se le está pidiendo por parte de los ciudadanos por parte de los representantes políticos claro el político no tiene una chistera evidentemente pero ¿qué ocurre? que yo estoy convencido que a ningún político le gusta ver o comprobar que pierde demasiado la confianza de la gente entonces ahí es donde tiene el poder la ciudadanía lógicamente entrarla darle a los políticos que oye ahora me toca a mí y ahora tienes que apostar por mí y o tienes que apostar por mí en esto o en lo otro es la insistencia yo hoy me parece que leía en el móvil las redes sociales me parece fantástico no solamente a través de la plataforma de Jaén que tú mencionas que se ha formado por ejemplo la CEG la Confederación de Empresarios de Jaén en su junta directiva de hace muy poco no sé si así hace unos días o este fin de semana pues ha decidido que va a trasladar a todos los responsables políticos y me parece fantástico pero es que lo tiene que hacer la CEG y cualquier movimiento o asociacionismo que exista en la provincia porque evidentemente la fuerza se hace con con la voluntad con la con la presión o lo vamos a llamar la presión con con la petición de muchos ahora evidentemente si esto se queda en un en un nativo o se queda en lo que en lo que se ha quedado pues igual evidentemente nos pasará como nos pasa siempre y posiblemente sea eso que como hay otros más potentes que nosotros pidiendo pues siempre nos comen nos pillan el sitio entonces yo creo que es una cuestión ya un poco de hay una cuestión de justicia es que aquí mucho a pesar de que hayamos tenido y tengamos unas simpatías políticas nos hemos cansado de reivindicar en mi tiempo de un montón de peticiones que aquí en Jaén han tardado lo que no está escrito lo indecible es decir aquí hasta que hemos visto una autovía que comunicara el este de la provincia con la capital pues ha tenido que ocurrir de todo yo recuerdo aquí y tú lo recordarás en esta misma sala a mí se me se me envió representando al partido popular a debatir con Felipe López que entonces estaba en la Junta de Andalucía no sé si estaba todavía estaba en la Diputación Provincial de Jaén bueno a reivindicar algo que afortunadamente ya tenemos los jianenses pero que ha costado Dios y ayuda tú hablabas hace un momento de la A32 no me quiero referir solamente a obras de infraestructura que dependan de la comunidad autónoma pues la A32 pues estará terminada yo creo que cuando llegue a Albacete pues yo no lo sé ni siquiera si yo posiblemente si pueda estar en este mundo pero claro ¿y qué ocurre? pues que no lo sé una vez será porque no tenemos padrinos otra vez será yo recuerdo de viajar con mis hijos pequeños que no hace tantos años viajar a Galicia y cruzar desde 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 Burgos no desde León y encontrarme una autovía que creo que se hizo en poco más de una legislatura a nivel nacional que está llena de viaductos porque porque está por encima de los de no me acuerdo ahora mismo la zona como se denomina de los montes que hay tratado por Lugo y se hizo ¿por qué? porque había un vicepresidente del gobierno creo que era gallego y y ahora pues ha venido la corce que no tiene que es otra cuestión y ocurre porque hay una vicepresidenta del gobierno pues que que nació en Córdoba aunque no naciera en Córdoba capital y entonces claro la cuestión es que por una cosa o por otra pues siempre estamos ahí yo creo que es tan sencillo como que lo que yo he dicho antes es hacernos valer de diferentes formas pero pero no buscando la la posición política porque todo todo esto tiene siempre algún aspecto ideológico yo ahora por ejemplo voy a resaltar yo porque he dicho al principio que que quiero darle una oportunidad a que le está gobernando Andalucía que llevan dos años porque aunque a lo mejor a algunos les suele lo mismo pero yo si veo pequeñas diferencias yo veo pequeñas diferencias en dos años de gobierno pues mira por lo pronto se habla de un anteproyecto de la ciudad sanitaria cosa que antes no existía luego el tiempo demostrará si efectivamente eso es una realidad o no o de la ciudad de la justicia yo que soy abogado voy a otras provincias y nos venimos todos los abogados con la protesta es decir vas a Córdoba una ciudad de la justicia esa hace años vas a Almería una ciudad de la justicia esa hace años a Málaga por supuesto a Sevilla digamos que tiene muchas más sedes judiciales es decir es que si no hay un refrán muy cierto que es español como todo refranero quien no llora no mama eso está más claro que el agua si no se llora si no se protesta si no se está detrás del político en cada momento para decirle oye tienes que acordarte de mí me toca a mí esto tiene que ser para mí pues lógicamente siempre nos va a pasar lo mismo y eso es una cuestión que yo no creo que tengamos un gen especial somos como cualquier otro andaluz o como cualquier otro español entonces por consiguiente lo que hay es que hacerlo lo que hay es que hacerlo quizá lo mejor es que no sé nos creemos inferiores y no lo somos pero eso no tenemos que demostrarlo nosotros no tenemos que ir a pedirle a que esté en la profecía de gestionar a decirle que somos mejores está clarísimo que de dejar igual que otros sitios de España salen personas fantásticas escritores mundialmente reconocidos cantantes artistas gente que destaca en sus profesiones por todo el territorio nacional y fuera de España y eso me parecería una surdez intentar demostrar todo eso tenemos parques naturales tenemos monumentos eso evidentemente se sabe en todo el mundo eso es indudable pero eso es indudable lo que es indudable no tenemos por qué vender hay que venderlo pero por otros motivos pero lo que tenemos es que simplemente estar ahí al pie del cañón y entonces pues yo digo lo que aquel mira tú decías Juanma Moreno dijo en septiembre 810 millones bueno pues mira yo por lo pronto ya veo que en un presupuesto del año 2021 pues ya hay casi la cuarta parte bueno pues por algo negro sobre blanco luego la ejecución presupuestaria de los presupuestos normalmente suele ser baja en materia de inversiones lo que yo he dicho va a ver la realidad en dos años en dos años porque una ciudad sanitaria no se construye en dos años pero bueno pero evidentemente el movimiento se demuestra andando y habrá que ver tú el cambio lo ves como algo positivo yo quiero verlo quiero verlo pero hay dos cosas José Manuel que han dicho tus compañeros de Tertulia hoy que a mí me llaman la atención porque claro de alguna manera tenemos que buscar orígenes de por qué estamos los últimos porque ya no es una cuestión dentro de Andalucía que estamos los últimos sino que también dentro del Estado Español estamos los últimos se ha dicho Pedro ha dejado entrever una cosa no sé si el conformismo uno nace siendo conformista o se hace y ese carácter ahormado viene también del bipartidismo es decir dos grandes partidos uno con un discurso cuando gobierna no hace lo suficiente por una tirrasi llega el otro su discurso para llegar al poder como alternativa y granjearse mayores votos en esta circunscripción electoral es decir que el otro no lo ha hecho llega al poder no lo hace tampoco el otro recupera su discurso fíjate estos han hecho menos todavía que nosotros y tal o sea hemos visto alguna fórmula política Teruel existe y han dicho leche y luego incluso ha sido pues un tipo que con un solo escaño pues ha jugado también en pos de la gobernabilidad de este país y ha hecho ha entrepuesto oye quiero estas partidas para mi territorio o sea el problema del bipartidismo y luego el que ha dicho Paco el tema de los padrinos que eso está en contra de cualquier lógica de un estado de derecho y una sociedad democrática que si no tienes padrinos no te casas y eso también es complicado porque aquí alardeamos mucho tenemos azarrías pero bueno ya se ha visto un poco como acabó el plan activo a Jaén no es que vino la crisis aquella del ladrillo y tal y aquí tenemos lo que tenemos no sé si nos hace falta padrinos no sé si el bipartidismo es pernicioso lo que pasa es que sí puede necesitar el padrino el problema que va a unir al bipartidismo es que los padrinos también cambian conforme esa alternancia que hay o que ha habido mayor o menos en Andalucía mucho menos por los 40 años que hemos llevado con el PSOE hasta ahora pues también los padrinos cambian cambian a nivel provincial cambian a nivel regional cambian a nivel local y uno de los problemas es que a los políticos muchas veces se les olvida una cosa que bien es cierto que son los partidos en muchos casos los que los designan y los ponen ahí para que representen a esos partidos y vayan a las elecciones pero que quien lo eligen y los vota son los ciudadanos y a los que se deben son a los ciudadanos de su provincia a los ciudadanos de su territorio y si hay un conflicto y hay que luchar por su territorio se tiene que luchar sea de tu mismo partido o no sea de tu mismo partido y esto pues muchas veces evidentemente no se hace voy a poner un ejemplo el Partido Popular que le echa de menos ¿no? va a preguntar en el Congreso va a hacer unas preguntas sobre el tema de la Colce que ahora mismo se han retirado porque se tienen que reformular o no sé es decir en el tema de Andalucía pues se puede comprender un poco porque claro al fin y al cabo la Colce se queda en Andalucía si yo soy Juan Manuel es como si tuviera ocho hijos no puedo decir uno es mejor que otro por lo menos se queda aquí en el caso a nivel nacional bueno pues tenemos que ser PSOE a ver quien es el que alza un poquito la voz quitando el alcalde de Jaén con el manifiesto que hizo quien alza un poquito la voz aquí políticamente siendo del mismo partido en fin muchas veces esto de los padrinos es casi peor el remedio que la enfermedad porque son padrinos y de mucho ¿y partidos localistas interesantes para despegar para mantener ese punch? En Jaén yo creo que en Jaén en particular normalmente en Andalucía en general pero en Jaén en particular yo creo que no hay tradición de partidos localistas ni regionalistas lo hemos visto como ha desaparecido el partido andalucista cuando hay un movimiento localista no hay tradición no se suele creer en ese tipo de proyectos precisamente por eso vuelvo a lo mismo es decir es que el problema nuestro es creernos lo que tenemos es que no nos lo creemos lo que tenemos tenemos un complejo de inferioridad hay una realidad y es que aunque yo no la comparto porque yo creo que no tiene por qué ser esa la solución pero en otros territorios de España no de ahora de hace ya mucho tiempo aunque a veces se den otras razones ¿no? otras razones de que yo soy distinto de que tengo un origen distinto que tengo una idiosingracia distinta pero en el fondo yo creo que muchos territorios han solucionado problemas similares a estos a través de formaciones políticas localistas o regionalistas eso tiene un peligro todos los españoles lo estamos viendo y es que eso al cabo del tiempo se acentúa y lo que termina normalmente es en posiciones separatistas pero es una realidad que no podemos esconder es decir al País Vasco le va como le va desde que prácticamente desde que acabó la dictadura pues lógicamente entre otras cosas aparte de por supuesto de por la valía y por la defensa que hayan hecho en el ESE pues precisamente porque surgen opciones políticas regionalistas y que si no se lo digan al PNV ¿no? no de antes sino de ahora ¿no? o que se lo digan a Esquerra Republicana de Cataluña o a la antigua convergencia actualmente Jusper Cataluña ¿no? es decir esos partidos nacen nos quieren intentar convencer y efectivamente ellos tienen que creérselo también ¿no? que nacen por un sentimiento nacional pero indudablemente yo no lo dudo que puedan nacer por un sentimiento nacional pero que llevan entre sus finalidades evidentemente trabajar única y exclusivamente para el territorio en el que ellos se sienten es obvio y el sistema electoral español es un sistema que favorece enormemente eso claro la opción contraria es un sistema mayoritario que entonces daría lugar a que no haya pero pero ese sentimiento no está aquí sí pero no se vive pero la solución tampoco es decir pueden pasar muchas cosas América tiene un sistema bipartidista desde hace pues desde siempre y y eso no significa que le haya ido mal hombre a nosotros nos gustará mejor nos gustará más nos gustará menos el problema de una ley electoral como en España la ley don es que hace precisamente que eso haya ocurrido y es que haya partidos políticos que hayan conseguido tanta presencia en su propio territorio en su propia comunidad que son enormemente fuertes a nivel nacional y entonces eso le hace directamente romper cualquier equitatividad que exista a nivel territorial porque porque si no eso no hay nada más que verlo porque para que pueda gobernar el grande o el que tiene más votos evidentemente siempre va a necesitar y esto no lo estoy hablando por ahora le pasó a NAR con la agencia y unión de lo que tú dices hay muchos padrinos no y de lo que tú dices hay varias derivadas en primer lugar Teruel no es Jaén en Teruel hacían falta si no me equivoco Teruel también existe sacó sobre 17.000 votos para obtener un escaño aquí con 17.000 votos no va ni a ni a la puerta de la esquina como se llama y además en segundo lugar lo que estás poniendo de relieve y yo estoy de acuerdo contigo es que hay partidos hay regiones en España naciones como es Cataluña como es País Vasco como es Galicia como es Valencia la comunidad valenciana que han obtienen beneficios para su territorio en virtud de que tienen partidos autonómicos autonómicos fuertes yo creo que aquí la solución como he planteado antes es un partido no independentista porque creo que como te digo que tampoco veo una Jaén fuera de Andalucía tampoco veo una Andalucía fuera de España pero si un partido que no obedezca a intereses que no sean de Andalucía porque es lo que estaba hablando antes ¿qué pasa cuando hay mil millones que repartir inversiones? pues que llega el partido de turno en Madrid y dice ¿cómo van a ser Pa Andalucía? hombre si en Andalucía tenemos ya todo el pescado vendido si no aquí no ha triunfado el andalucismo la historia ha demostrado que aquí el andalucismo tuvo pero porque esa parte se la comentó porque durante muchos años ese andalucismo que en parte mucho es cultural lo absorbió el PSOE y lo ha cooptado pero incluso redefiniendo un poco lo que es el andalucismo porque constitucionalmente y a todos los niveles de reconocimiento tenemos el mismo estatus que Cataluña que País Vasco que como digo como la Comunidad Valenciana pero lo que pasa es que ellos se lo creen nosotros no hemos resignado a ser una colonia prácticamente en la que partidos nacionales vienen aquí a hacer política cada cuatro años y ese es nuestro problema que nunca se nos escucha cuando se abra durante esta legislatura la próxima indudablemente que se va a tener que hacer la reforma constitucional ¿quién va a hablar por Andalucía? Ya Pedro Sánchez Hoy hablábamos de Jaén sobre todo y es el asunto que quiero plantear en este tramo final de la tertulia del Pasa Calles de Radio Uveda de 10CV Uveda Jaén Jaén como tal porque estamos hablando de Andalucía no hay voces propias andaluzas sean regionalistas nacionalistas autonomistas pero Jaén o sea en la misma caravana del 14 de febrero domingo que parte de Jaén que reúne a 5.000 vehículos la mayoría de las fuentes consultadas decía ¿dónde están los vehículos que han llegado de Uveda? Bueno de Linares ni les cuento porque el Colce es verdad había que hacerlo había que hacerlo evidentemente no había vehículos que pudieran salir formalmente de ahí pero había otras poblaciones que no tenían confinamiento perimetral y podían salir hemos visto gente de poblaciones cercanas que no salieron o incluso se dio una posibilidad para empatizar adherirse la adhesión con un gesto que era la noche anterior las cacerolas ¿cuántas cacerolas sonaron en poblaciones como Úbeda como Cazorla como Baeza como Torreperogil como Sabiote en nuestro entorno más cercano cuántas cacerolas porque ya no era cuestión ni siquiera de sacar las cacerolas que había una aplicación que uno se podía bajar lo conectaba por bluetooth al altavoz y sacaba al balcón también el sonido pero ¿cuál fue el sonido de la solidaridad? ¿por qué en Linares se decía yo me voy a adherir si nosotros habíamos pedido el colce para nosotros? yo voy a estar en esa manifestación si yo tengo mi propia plataforma y mis propios problemas uno de los problemas que tiene esta tierra la provincia de Jaén para reivindicar cosas es que además estamos tremendamente desunidos yo creo que es más fácil que nos maten por separado que juntos siempre se ha dicho eso y evidentemente al final cada ciudad cada comarca cada pueblo tiene sus propias dinámicas y sus propios problemas en lo que estás planteando tú con respecto a colce yo creo que es que también eso es un tema muy específico de la provincia o sea de la ciudad de Jaén y hay mucha gente en Linares por ejemplo que también llevan bastante tiempo hundido de la miseria con el tema de Santana y ahora con el cierre del corte inglés y de la mayoría de tiendas y pidieron el colce también para ellos entonces al final lo que se provoca desde las administraciones cuando no se solucionan problemas como los de Jaén es una guerra del último contra el penúltimo y yo tampoco quiero eso para mi provincia yo quiero que a Linares le vaya bien pero también quiero que a Jaén le vaya bien que a UEDA le vaya bien y que a toda la provincia le vaya bien no podemos caer en esa guerra cañita de dar a mí la inversión que no sale a Jaén además siempre había un poco de rivalidad aquí en la provincia entre Linares y Jaén por esa capitalidad como pasaba también en Jerez y en Cádiz o sea que a mí el confinamiento perimetral me parece muy bien como excusa como pretexto no nos podíamos saltar la ley pero bueno hay gestos yo por ejemplo he visto en Jaén infinidad de pancartas con lemas reivindicativos y aquí en UEDA pues he visto las que he visto aquí en la plaza de Andalucía he visto una en torno a Jaén y en algún sitio más pero tampoco ha sido eso muy extendido no ha estado muy extendido estoy contigo en que ya aparte de razón en el sentido de que es lo que se echa de menos ese actuar juntos ese sentimiento de que somos todos la misma provincia de que somos todos elegimos a los mismos representantes para el Senado para el Congreso para el Parlamento de Andalucía tenemos una misma diputación provincial pero es un poco lo que yo comentaba antes entre otras cosas porque lo importante es pedir para cada sitio primero lo que hay posibilidad de que pueda crearse o lo que pueda hacerse en cada sitio y no estar con esas rivalidades porque se estima como se ha dicho aquí si nos peleamos entre nosotros mismos dentro de la misma provincia pues tiene poco sentido de todas formas yo creo que esos signos externos esas manifestaciones pacíficas de de coches de de caceroladas evidentemente hay que hacerlos porque es una forma de demostrar que no se está contento pero no porque haya que mantenerlas más en el tiempo o menos pero también hay que ser hay que optar también por otras lo que yo decía antes por otras por otras formas de actuar porque la protesta al final por mucho que dure al final el que protesta se termina alcanzando y como se protesta mejor pues no mira yo te voy a poner un ejemplo aunque sean temas distintos esto que se ha hecho ahora en la plataforma de Jaén es algo muy similar a lo que hizo la enseñanza concertada por ejemplo en dos días en Jaén ¿no? desgraciadamente ha servido de de poco es decir a veces es mejor como yo decía es la insistencia del día a día y esa cohesión que tiene que existir de siempre luchar cuando se decida luchar por algo luchar unidos como tú decías más que el gesto que hay que hacerlo y yo no digo que no y que está muy bien más que el gesto de la protesta pasajera que al fin y al cabo pasa como tantas otras yo creo que la cuestión está en cambiar el chip y en que lo que yo he dicho antes de la CER sea de la CER sea de las instituciones sea de la asociación de vehículos de segunda mano sea de la asociación de comerciantes ambulantes sea de es decir que todos seamos capaces de 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 tirar del carro y que sea es que es muy complicado José Manuel que te iba a decir a ti o sea si se lo lleva a Peal no se lo lleva a Cazorla claro es que al final esto se convierte en una guerra de guerrilla o sea nos queremos mucho somos vecinos pero si me lo llevo yo que soy de Úbeda no se lo lleva a Baeza y a la inversa o entre Cazorla y Peal o entre Sabioto y Terreperojín nos queremos todos pero es difícil tener un discurso único si muchas veces nos equivocamos de 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 competidor por no decir enemigo o sea y es un problema grande que tenemos lo que habéis dicho de la de la desunión que hay eso es fundamental mientras no haya una cohesión y una unión pues veremos a ver cuánto dura esto de Colce yo me estoy acordando por ejemplo hace ahora 30 años cuando estábamos en el 91 a la puerta de la Expo de de Sevilla y tal cuando se hizo la mesa para el desarrollo de Jaén en una situación muy parecida a la que estamos ahora 30 años después ¿cómo estamos? en las mismas circunstancias a la cola en la despoblación la renta per cápita más baja etcétera etcétera por eso hay que hay que seguir luchando no queda otra cambiar el chip han dicho seguir luchando hacer valer más nuestra voz donde realmente se toman las decisiones Jaén es Jaén seguiremos hablando de Jaén y de Úbeda y de nuestra tierra adiós ¡Gracias! ¡Gracias!